Y ahí hay como muchos helechos, porque los helechos necesitan mucha humedad y por aquí pasa el agua, entonces tienen mucha humedad, pero bueno, sigamos con el tema. Hola chicos, ya hablaremos donde estoy, eso lo tengo guardado para otro vlog. Lo que quería conversarles en verdad era sobre cómo comencé el 2019. El 2019 empecé el año con un vlog sobre metodología de diseño para diseñar la vida. Hace poco volví a ver esos videos y me di cuenta de dos cosas. Primero, están súper, súper mal explicados, los tengo que grabar de nuevo, es como algo... Y lo otro, es que nunca conté qué tal me fue con esos objetivos. Así que de eso quería hablarles el día, pero en verdad tengo que empezar con una cosa antes. Ya, ¿estamos listos? Ya. Estamos quedando en un hotel, ahora nos estamos yendo. Si quieren saber más de este lugar y no están suscritos, suscríbanse para ver el próximo vlog. Si ya están suscritos, activen la alerta, ah, ah, comenten, suscríbanse, eso. Ahí hay otro reflejo. La última vez que hablé de objetivos, teníamos la confusión que diferenciaría entre objetivos y metas. Y buscando, en verdad, en este contexto, metas y objetivos, básicamente es lo mismo. Así que eso, en este vlog voy a hablar solamente de objetivos, de dos tipos de objetivos en particular. Ya, pero ¿por qué dar tanto la lata del objetivo, ponerse objetivo, qué sé yo? Bueno, es por tres simples razones. Uno, saber priorizar. De todas estas cosas que tengo que hacer, ¿cuál las hago primero? Ah, ves que mi objetivo es este. Perfecto, entonces hago esta sobre esta otra. La segunda razón, y tiene que ver mucho con la priorización, es facilitar la toma de decisiones. Está comprobado que el humano toma como alrededor de 35.000 decisiones al día. De las cuales 99% de esas decisiones son decisiones inconscientes. Lo que hace el tener un objetivo claro, tener un norte claro, es facilitar esas decisiones y hacerlas más conscientes. ¿Por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué alguien más lo hace o porque en verdad está alineado con mi objetivo? Y la tercera, que al final es un GPS interno. Te facilita el análisis de que si lo estás haciendo bien o no, o si la estás logrando. Imagínate una persona que no tiene como objetivos en su vida, no está en nada, así como una planta. O por una necesidad básica de vivir, pero no... Exacto, es reactivo, se pasa en emergencia tras emergencia. Podríamos decir que está dormido. Está dormido. Les contaba que habían dos tipos de objetivos. Hay un tipo de objetivo que es súper fácil de establecer, súper fácil de medir, súper fácil de configurar. Y hay algunos más distintos y más difícil de incluso setear. Los primeros son los objetivos específicos. Que pueden encontrarlos tal vez en la literatura buscando internet cómo establecer objetivos. Te van a salir los SMART. Objetivos específicos, medibles, alcanzables, realistas, en un tiempo que se puedan hacer en un tiempo determinado. Smart. Estos tipos de objetivos son especiales para empresas externas. Cosas que tienes que ir a buscar. Ahorrar dinero, bajar X cantidad de kilos, hacer X cantidad de tareas en un tiempo determinado. Traer desde afuera hacia adentro. Hay 100 publicaciones, número de seguidores, todo lo que tenga que ver con algo ajeno a ti. Esos son los objetivos SMART. Son los objetivos más fácil de establecer. Son los más fáciles de auditar. Oh, un arco. ¿Cómo estás, primo? Los objetivos generales, al contrario de los objetivos específicos, nunca deberían terminar. Nunca deberían ser alcanzados. La idea de los objetivos generales es que sean tan difusos que lo que logran es que mantienen el juego vivo. Mantienen la búsqueda encendida. Quiero ser más consciente de cómo gasto mi dinero. Quiero ser una persona más deportiva. Quiero ser una persona más atractiva. Son todos ejemplos de objetivos más generales. Básicamente es unidad al cual quieres acercarte al final del día. La descripción de la persona en la cual te querés convertir. Pero como el objetivo general es tan difícil de definir, de levantar, etcétera, que hay ciertos peligros que deberíamos considerar en levantar nuestros objetivos. Porque sí, vivimos en un mundo que hasta setearnos objetivos puede ser peligroso. Cuando confundimos los objetivos específicos por los generales pueden pasar varias cosas. Por ejemplo, pueden haber sacrificios en la búsqueda. Un otro aspecto de nuestra vida. Alguien quiere emprender para proveer mejor a su familia y eso hace que tenga menos tiempo para pasar con sus seres queridos. O ir en contra de tus propios objetivos. Por ejemplo, quieres ser mejor deportista por lo cual vas a entrenar mucho más fuerte y eso termine lesionándote e ir en contra de tu salud. Otra cosa es que podemos malinterpretar algún objetivo. Que el número de suscriptores, en mi caso, diga lo buen editor de videos que soy. O el número de seguidores en Instagram, hable de mi valor como persona. Que tus objetivos no estén alineados con tus valores. Quiero ser un mejor youtuber. Y eso para mí es tener X suscriptores en el canal. Pero para eso yo hago cuentas falsas de Gmail, me suscribo a mi propio canal con cada una de esas cuentas. Ese resultado nos va a favor de mi objetivo de ser mejor youtuber. Por eso es importante saber cuándo buscar un objetivo general y cómo enlazarlo con un objetivo específico. Creo que esa es la importancia de por qué hay que diferenciar el objetivo general con el objetivo específico. Nosotros como humanos somos la única especie que podemos imaginar un futuro. Que determine nuestro presente. Y eso básicamente es vivir en conciencia. Es como plantearse objetivos no es solamente decir voy a hacer X veces algo. Por eso es importante los valores en los cuales tú construyes tu objetivo. Y se me va a acabar la tarjeta C. La siguiente parte estará en salida. 2019 gracias al self canvas, al mapa de los mapas afinidad que hice, levanté un montón de objetivos. Pero todos ellos eran objetivos específicos. Dormir más de 7 horas, dejar de fumar, pesar 82 kilos, ser X vlogs, ser X podcast, etc. Varios de esos objetivos quedaron en el olvido. La verdad. Pero hubo un par de objetivos que sobrevivieron. Lo primero que pasó es que en ese tiempo yo vivía de sueldo en sueldo. O sea, no es que no tuviera un buen trabajo, no es que no tuviera una buena paga. Sino que el self canvas pasado cometió varios errores con el cómo manejaba su dinero. Que al final del día era mi dinero. Mi objetivo general, que en ese minuto no entendí que ese era mi objetivo general. Era tener una relación más saludable con mi dinero. Tenía 37 años y nunca había podido, en verdad, nunca tuve el hábito de ahorrar. Objetivo general, tener una relación saludable con mi dinero. Objetivo específico, ahorrar el 1% de mi sueldo. Sonaba fácil de hacer y lo comencé a hacer. Por otro lado, caída de cajón, ganar más dinero. A través de un ascenso o de cambio de pega. Por otro lado, en esa época fui al doctor y me hice así una batería de exámenes tremendo. Me salió un problema, tenía temas con mis riñones, tenía problemas con alergia que no era tan evidente. La insulina de resistencia estaba brígida, el colesterol estaba altísimo, etc. O sea, el objetivo general de ser más consciente de mi salud. El objetivo específico, lo que hice fue hacer ayuno intermitente. Este año, al principio de año, me hice un examen también general y todo demás. Tengo todos los exámenes súper bien. Solo me salió alterado la vitamina D y el colesterol está un poco alto. Oficialmente soy un hombre libre de insulina de resistencia. Dos años de ayuno intermitente. Y por otro lado, hoy día llevo dos años ahorrando dinero. Me cambié de pega, me subieron el sueldo. Hoy día soy el líder de un equipo de 10 personas. Me costó un objetivo general, muchos objetivos específicos y dos años de darle. Se puede, pero toma tiempo. Ahora, ¿cómo se hace esto? Podríamos verlo en otro video. El siguiente video de este vlog va a ser el de mis vacaciones con la cara que tuvimos hace poco. Y voy a estar haciendo más vlogs sobre objetivos, metodología de diseño para la vida diaria, para la productividad, etc. Esto fue un vlog de Sauce y nos vemos en el siguiente video. Adiós. ¿En serio te vas a ir por allá? Sí, pues mira cómo está ese espacio. Pero es que es más entretenido. No, porque hay culebra acá. Oye, entonces nos vemos afuera. Ya. Ya. Chau. Sí, vale. Chucha. Eh, ratones.